...cubierta, de una vida revuelta, ...cuartel detenida, ...dejándome olvidar de aquí, ...de aquí sin lo absurdo, ...y como recordaste ahora, ...no soy una señora, ...de una con su cinta llave en la vida, ...no soy una señora, ...tú estás desperdiendo una guerra, ...que se hace infinidad, ¡oh no! Veía en tus sentimientos, ...y vivía solo para ti, ...debería en seguir al viento, ...y pensar en ti, ...y qué tristeza sentía, ...ah, ...dejuzarte como un maritín, ...una horrible aventura, ...una historia, ...una rata, ...de tierra y de tuya, ...cuide otro como cuide en ti, ...y olvide como amarte, ...no quiero recordarte ahora, ...no soy una señora, ...de una con su cinta llave en la vida, ...no soy una señora, ...luchando y perdiendo una guerra, ...que se hace infinidad, ...no soy una señora, ...no soy una señora, ...una tierra y de tuya, ...la tierra y de tuya, ...no soy una señora, ...de una con su cinta llave en la vida, ...no soy una señora, ...luchando y perdiendo una guerra, ...que se hace infinidad, ...no soy una señora, ...de una con su cinta llave en la vida, ...so soy una señora, ...lucha y perdiendo una guerra, ...que se hace infinidad, ...no soy una señora, ...el un gobuto impensable, ...o soy una señora, ¡Delirio, delirio, delirio, delirio! ¡Delirio, delirio, 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 delirio! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!